¿Qué haces? Pues la veía totalmente alejada de mi realidad, ¿no? Estar encadenando un 12B y ahora, pues dos años más adelante, pues ya lo estoy logrando yo y armando, ¿no? Entonces estuve muy contento de poder compartir esto con ustedes, este pegue. Y bueno, un poco van ahí mis experiencias después de estar entrenando un poco más estructurado en mi día a día, como casi todo lo que lleva este año, que serán ocho meses de estar entrenando estructuradamente, pues ha sido lo que me ha ayudado poder encadenar este tipo de grados, ¿no? En teoría entrenando menos que normalmente de tiempo. Pero bueno, este es uno de los primeros crux de la vía con una beta que me costó unas tres sesiones de encontrar, pero siento que es de las betas más eficientes para ejecutar este paso, que es con el pie izquierdo alto, agarrando el pocket, intercambias pie derecho con izquierdo para subir a izquierdo y rebotar izquierda ahí, ya a la cazuela. Esta toma la estoy mostrando de dos ángulos para tratar de compartirlo un poco mejor. Entonces, ahí vean, estoy subiendo al sloper, pero agarrándolo de manera un poco activa, medio crimpeado, para poder ahí cargarle todo a mi pie izquierdo, agarrar el pocket, cambio pies, subo pie izquierdo, ahí me pego la cadera y puedo salir con mano izquierda. Y ya mucho mejor al siguiente, como descanso, ¿no? Aquí en esta tercer placa es el, se podría decir que único gran descanso que tiene la vía. Estás totalmente bien parado y puedes ahí colgarte muy suavecito con esa mano para andar descansando una mano y la otra. Hay otro descanso ahí adelantito donde te puedes sentar totalmente, pero consideré que estaba más cansado una vez que te sientas salir de la posición de sentado que simplemente descansar aquí en esta parte de arriba, ¿no? Entonces, aquí viene otra parte, un poco triquiñuela de la vía, o bueno, al menos eso he estado aprendiendo ahora con los doces, que no es que sean necesariamente más físicamente difíciles que los onces, pero sí son más mañosos. Entonces, sí, supongo que va a llegar un límite de la maña, que son los doces, me imagino, y ya en los treces es otro tipo de fuerza. No sé, eso es lo que he estado pensando. Pero bueno, aquí en este punto hay unas cazuelas grandes, ahí suelto los pies para poder reacomodar en unos escaloncitos y poder salir de este lado. Una vez que perfeccioné mi beta de arriba, me puse a ver los videos del José Íñiguez cuando le encadenó en solo, y me gustó ver que estaban muy similares nuestras betas, como 95%. Entonces, dije, ah, huevo, es una beta lo suficientemente buena como para darle en solo, pero pues, ahorita en punta, ¿no? Y armando. Que por cierto, eso de armando fue porque normalmente quien me armaba la vía era Emi, pero justo ese fin de semana se había ido de competencia a Ciudad de México, y pues ahora no tenía quien me armara el proyecto. Entonces, pues ya, creo que también en parte ayudó a encadenar esto bien, el saber que tenía que armarla yo, porque si no, pues, o era ponerla en rapel o así más chafa. Pero bueno, aquí va el siguiente crux de la vía, se podría decir. A partir de aquí es un power endurance hasta las cadenas, o bueno, sí, un power endurance de bastantes movimientos de crimp. Ninguno particularmente obsceno, pero pues son muchos al hilo y descansando en crimps, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo ya ando descansando en crimps, y bueno, aquí va la secuencia que encontré. Fue un pie derecho semi-alto para poder ahorrarme dos movimientos de manos. Salir izquierdo, subo pies a los crimps donde inicié, y en esa pose ya puedo proteger, ¿no? Ahí andaba buscando proteger con otra mano, pero pues no, sí, ahí ya protege, ¿no? Y ya descanso. Y aquí está igual desde la otra toma. El ángulo de abajo me grabó un amigo de Mons, Doro, con mi celular. Entonces, bueno, aquí se ve la secuencia de pies que les decía. Cruzas, ya te paras en los dos crimps del inicio de la secuencia, y de ahí ya proteges. Entonces, esa es otra parte interesante de esta vía, esta secuencia. Aquí todavía no acaba, sigues descansando en los sesos crimps. Toca un pie alto y un movimiento bastante largo, que en este caso me pudo salir como de medio dead point por el bloqueo que me armé con mi brazo derecho para llegar. Pero creo que con menos energía se puede hacer como de dinámico, o como medio dinámico. Tampoco es un dinámico dinámico, pero ocupas menos energía, que esa fue la beta que hizo José Íñiguez cuando le hizo el solo. Como que se le aventó de un brinquito así, directo al rectángulo ese de abajo. Y bueno, acá, después de esos crimps buenos, sales a un par más de crimps y ya sales a la grieta, por fin, a descansar un poco. Y aquí pues ya tenía la beta que el año pasado había descubierto cuando encadené la verde. Solo que ahora, con ya más entrenamiento, pues sí me pude bloquear un poco mejor para ejecutar el paso. Incluso pues fue sin guantes, ¿no? Contra la vez anterior que sí llevaba guantes detrás. Entonces, sí, está muy padre esta vía. Ahora entiendo por qué es de los doces consentidos de pericos. No sé aún si sería como tipo conejos, en el caso de los onces, porque este tipo de escalada es solo regletera y ya, ¿no? Y de power endurance, en cambio conejos sí tiene de todo. Entonces ya, ya encontraré el doce que tiene de todo y se los compartiré. Pero de mientras, pues les dejo aquí este encadene. Quedé muy contento y muchas gracias por ver los videos. Cuídense. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias!